... Hay una nueva campaña que está en marcha ya en Río Cuarto y un poco el lema que tienes es o es pa' todos la cobija o es pa' todos el invierno y es más que ilustrativa esta frase, ¿no? Se trata de una campaña de recolección de frazadas estamos en el living de Pantalla Libre con Joaquín Lepre es la integrante de la Federación Universitaria Río Cuarto y una de las personas que está coordinando esta recolección Joaquín, gracias por estar acá Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Contenos cómo surgió la idea de esta campaña y que además la Federación forma parte de una de las tantas organizaciones que están formando parte Sí, así es, bueno, desde la necesidad de hacer esta campaña surge del barrio, de todos los vecinos que por ahí no pueden estar accediendo a una garrafa o a la calefacción o también para la compra de alguna otra frazada el frío está llegando y la verdad que es cruel el frío que hace así que, bueno, la idea surge desde los mismos vecinos y nosotros decidimos, bueno, como Federación en conjunto con otras organizaciones vecinales y otros amigos más, bueno, lo que es el Centro Cultural Alverde y Santa Inés, la vecina de Agustina, el Club Alverde y el Centro Cultural Moloto Morales decidimos, bueno, estar juntándolas y acercándolas con el vecino que lo necesita y que, bueno, ya hemos receptado el pedido, ¿no? De a poco vamos aprendiendo como sociedad esto que no hay que trabajar de manera individual esto de trabajar en conjunto, por supuesto fortalece y genera muchísimas más instancias las posibilidades para que la gente colabore Sí, sin duda, sin duda eso lo venimos, ya es un trabajo que venimos trabajando hace mucho venimos articulando hace mucho con las diferentes organizaciones enriquece, suma, nos ayuda a nosotros como estudiantes a entender que estamos dentro de una sociedad y que estamos dentro de una universidad pública y que como estudiantes de una universidad pública debemos estar comprometidos con la realidad con la sociedad a la que nos toca vivir, ¿no es cierto? En este caso la campaña es exclusivamente parafrazadas Sí, en este caso es parafrazada seguramente, bueno, aquellos que tengan ropa sobre todo de invierno que pueden estar acercando también siempre suma También podés sumarla, bien Siempre sirve, pero la campaña en sí, en sí es bien desfrazada Hace pocos días que iniciaron la campaña ¿Cómo viene siendo la respuesta? Bien, viene bastante bien la respuesta de los estudiantes sobre todo, que bueno, es la parte que nos toca a nosotros bastante bien, se han acercado, han preguntado han dicho, bueno, nos han preguntado hasta cuándo podemos traer mucha gente por lo general que vive afuera tiene que volverse hasta su pueblo a buscarla así que nos han preguntado Bueno, respecto a esa duda Joaquín nos aclara que no hay una fecha límite No, la idea es que no porque siempre se van a estar necesitando así que la idea es tenerla durante todo el invierno cosa de que, bueno, si a último momento viene una siempre la vamos a recibir siempre va a ser bien necesitada para acercarla a algún vecino ¿Y ya tienen un poco organizado cómo va a ser el tema de la distribución de lo que vayan recolectando? Todo lo que vayamos recolectando se va a juntar en el Centro Cultural Muleto Mulé ahí con los chicos de la Murga y la idea es que a medida que los vecinos vayan nosotros ya tenemos una base de datos de la cantidad de personas que ya han estado solicitándola la idea es que apenas las tengamos las vayamos repartiendo digo, apenas vayamos llevando una tanda ya ir repartiéndola en esos vecinos y bueno, y todo aquel vecino que se acerque se le va a dar la frase Es una buena instancia en los medios de comunicación para que no solamente las familias los individuales, los particulares que tengamos una frazada además, por supuesto, en buen estado en nuestra casa colaboremos sino las empresas que sin dudas le va a costar muy poco aportar la frazada aportar en cantidad ¿no? y con más razón va a ser bienvenido Sí, sin ningún lado toda ayuda, toda colaboración va a ser bien recibida Muchos vecinos hoy en día ante, bueno ante diferentes problemáticas que hoy están surgiendo en el barrio y más en estos últimos tiempos van a estar necesitándola y bueno y toda ayuda que existe siempre va a servir para estas personas Joaquín, cuando vos hablás del barrio ¿hablás de uno específico de Río Cuarto? No, hablamos de todos los barrios Hoy en día con la cantidad de vecinales con los que estamos trabajando centros culturales y sobre todo, bueno el empuje que tiene que tiene la Murga estamos en casi todos los barrios de Río Cuarto trabajando así que la cobija va a ser para varias gente La idea es que la cobija sea para todos La idea es para todos Exactamente Vamos a pedirle al director que ponga en pantalla la imagen de la campaña donde están detallados todos los lugares donde se están receptando las donaciones entre ellos está, bueno lo que mencionaba Joaquín en el Centro Cultural Mulato Mulé en la calle Rafael Obligado 246 aquí en la Federación Universitaria esto es en el campus universitario en cualquiera de los lugares que se están mencionando allí en el Centro Cultural Alberdi Vicente López 453 en la Escuela Infantil Santa Inés esto es en la calle Mitre al 800 en la veterinaria Nuestros Amigos Constitución 623 y en la vecinal La Agustina Brasil 750 en Banda Norte Exactamente Bueno son muchos los lugares no hay excusa algunos seguramente va a quedar cerca de casa nos va a quedar de paso lo vamos a tener a mano es una buena instancia también para que vayamos educando a nuestros chicos en esto de practicar la solidaridad Exactamente la idea es que bueno todo aquello de ir desde estos primeros pasos de donaciones hasta empezar a condenar a cada persona de que toda ayuda por más mínima que sea siempre alguien le va a servir y siempre alguien nos va a estar esperando con esa ayuda Nosotros siempre decimos que Río Cuarto es una sociedad que se caracteriza por ser muy solidaria así que no tenemos duda que va a ser un éxito Esperemos que sí tuvimos una buena una buena respuesta con lo que fue lo de Comodoro Rivadavia y con algunas otras problemáticas que han ido surgiendo así que seguramente vamos a tener una buena respuesta y esperemos que así sea Bueno cuando esté llegando esté más próximo el invierno vamos a convocarte de nuevo Joaquín para que nos cuentes cómo viene la campaña y para reforzar si hace falta Perfecto ningún problema siempre Bueno gracias Joaquín por tu presencia un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!